La 13ª edición del circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia ha finalizado con gran éxito. Ha aumentado el número de participantes en cada una de las carreras y también ha crecido el número de corredores que han completado el circuito. Desde abril hasta noviembre se han disputado 12 carreras, casi 170 kilómetros divididos en tres medias maratones, cuatro grandes fondos y cinco carreras cortas. Todo gracias al esfuerzo, dedicación e ilusión de cada uno de los municipios y cada una de las personas que hacen posible que esta importante cita deportiva se celebre año tras año. Esta es la gota de energía, que viene a representar el espíritu del deporte valenciano. Esta gota de energía daba alas a más de un millar de atletas populares que abrían el circuito de Diputación 2010, el 17 de abril, en la media maratón de Canals. Una carrera que el poble de Canals celebra por 25 vegadas, 25 aniversarios. Una fiesta del atletismo a la que no faltó nadie. Atletas ya consolidados, noveles, veteranos... Una marea de corredores que comenzaban a librar en Canals la lucha por superarse a sí mismos en uno de esos días que vale la pena guardar en la memoria. Otra media maratón inauguraba el mes de mayo. En este caso, la segunda parada la hacíamos en Torrent. En su sexto aniversario estuvo acompañada de un tiempo espléndido, a pesar de los temores iniciales. Si a ello le unimos el récord de participantes, la prueba resultó todo un éxito. Una carrera que se jugaron los de casa y que disfrutaron público y corredores, superando cualquier impedimento que pudieran encontrar por el camino. Massa Magrega ha sido una de las grandes novedades de este año. En sus 15 kilómetros se han dado cita a atletas de la talla de los campeones mundiales de maratón Martín Fiz y Abel Antón, así como el subcampeón de Europa en maratón Chema Martínez. Una prueba que cada vez va a más. Está considerada por la Federación Española de Atletismo la quinta mejor carrera en ruta de España. Y entonces, pues, yo creo que ha hecho que el nombre corra como la pólvora y este año las inscripciones nos han sobrepasado sobre maneras, sí. Es el cuarto año que es un campeonato autonómico y lo que está entre Vallante y Sabores y para el Dego Universitario, que es el año que ve, pueden convencer a la Real Federación Española de Atletismo para poder ser campeonato de España. Esta marea humana habla por sí sola. Un espectáculo asegurado en una carrera que es todo un lujo para participantes y asistentes. El compañero que andaba en compañía me ha comentado que andaba yo a ver el premio del primer local y ha tenido el detalle de esperarme y entrar en él. Es un crack. Abel Antón es un crack. Y que Masamagre, aparte del nivel, el popular lo cuida mucho y la verdad que la gente está muy contenta. Pues la cantidad de aletas populares hace que los 100 kilómetros de Masamagre sea una de las rodas más importantes y sobre todo que los atletas que queremos venir a esta prueba. Casi 2.000 atletas se lanzaron a las calles del Gemesí en la Ribera Alta. En un año se ha hecho un circuit nuevo, un circuit interno, perdido el pueblo, en el que en la mayoría de sus carreras estaba plena de espectadores. La Volta a Peu, Trofeo San Onofre, reunía a principios del mes de junio a los mejores. El IBEI es lo mejor que hay hoy en día para la Comunidad Valenciana. Y entre tanto atleta de alto nivel encontramos también ese espíritu deportivo que se traslada de generación en generación. Mi hija, que me hace ilusión ir introduciéndola en este tipo de eventos. Poco a poco se vaya conociendo el ambiente y a ver si le gusta y se engancha conmigo. Un río de atletas arrancaban en Alfara del Patriarca para recorrer otros municipios como Tabernes Blanques, Bonrepós y Mirambéi, Vinalesa y Follos, por cascos urbanos y huertos. Se trata de las cinco localidades que forman parte de esta mancomunidad vertebrada por el barranco. Toda una prueba de superación para muchos. El puesto no lo sé. Yo lo que sé el tens que ha fet, ha fet una oreita pelada y muy contento. Ha baixat el meu temps un minuto, vint, que me ha trobado bien. Todos con los nervios y flor de piel, esperando ver quién son nuestros campeones. Entre nervios de la organización e impaciencia de los participantes, se daba el pistoletazo de salida en Chiva a una de las pruebas más duras y atractivas del circuito, la subida a la montaña de Calicanto. Bastante dura, puedo decirlo porque yo la llevo corriendo antes cuando no era concejal y los tres años que llevo también. Ha sido la carrera más dura que hay en el circuito. La verdad es que es muy guapeta, pero muy dura. La belleza del paisaje de estas montañas es, sin embargo, todo un desafío a la resistencia de cada uno de los atletas que han superado con creces, desde los primeros hasta los últimos, el paso por el ecuador del circuito. El 14 de agosto, Villanueva de Castellón debutaba en el circuito y no defraudó. Durante el recorrido también se pudo ver la dura lucha entre tres atletas marroquíes que priman su amistad por encima de la rivalidad que existe en cada prueba. Todo un ejemplo de compañerismo que es lo que sin duda domina en cada una de las carreras del circuito, en Villanueva de Castellón se rindió un emotivo homenaje póstumo al compañero José María Roch Chornet. Más de mil atletas salían desde la avenida Doctor Marañón, en dirección al polígono y después a la parte más bella del trazado, por la localidad de Catarroja. Yo entiendo que es un itinerario muy bonito y que el corredor le agrada y el disfruta. Y encantados llegaban los atletas que tuvieron que soportar temperaturas de más de 30 grados. A pesar de todo, ¿el secreto del triunfo? Ya que entrenar, ya que tindre facultades, cuidarse muy. Este año la media maratón de Puerto de Sagunto ha formado parte del circuito de diputación y ha sido también campeonato de España. Aquí se enfrentaban de nuevo a atletas populares con otros, incluso olímpicos. Hemos logrado entrar en el circuito de diputación, organizar el campeonato de España y celebrar el 25 aniversario del club. El club deportivo Camp de Morvedre cumplía 25 años y en esta cita anual se batieron récords y no solo de participantes. La atleta Fátima Ayachi logró batir la marca femenina en la prueba, seguida muy de cerca por Azucena Díaz, que revalidó el campeonato de España y el popular Hassan Aushar consiguió colarse entre los tres primeros, aunque no por delante del también campeón de media maratón José Ríos. Día festivo en la Comunidad Valenciana y por traducción día de celebración deportiva en Vila Marchand. Se ha hecho todos los años la carrera el 9 de octubre, pero este año es el primero que está en circuito de diputación. Todo esto supone un importante cambio en la logística, pero también un incremento en el número de corredores que han disfrutado de un paisaje urbano y el entorno natural de la localidad. Hay dos parches, una que es para el poble, para el cascantique de lo que es Vila Marchand y una otra para potenciar también lo que tenemos así en el parque fluvial. Aunque otros corredores disfrutan del ambiente deportivo por partida doble. También quedan pocas, tengo que pensar que cada una es la última. El Gran Fondo de Manises es un clásico dentro del circuito de diputación, una carrera que se ha ido consolidando hasta alcanzar las 13 ediciones. Es un trabajo duro y difícil durante todo el año, pero muy satisfactorio por los resultados que obtenemos. Un recorrido de dos vueltas al circuito con algunos ligeros repechos ha añadido dureza a la prueba, sobre todo en el tramo final, una de las cuestas más comentadas entre los atletas al finalizar la carrera. La costereta del final, en la segunda vuelta, ya pica. Al final tiene unos pequeños repechos que lo vas pagando. A mí esta carreta me hará amor. A pesar de ser muy rápida y que ya la conozco de otros años, ¡bien! El 13º circuito de diputación no podía tener un mejor final. La pujada al Castell de Seatiba, que ha cumplido 25 años. Una volta a mes, ya en esta la 25, un éxito de participación, tan de corredores como de público. Una fecha señalada en el calendario deportivo de los etavenses, que se preparan a fondo para subir a su castillo, pero también una prueba complicada. La pujada es lo que me costa y después ya, por acabarla conforme podía, no me sapré esa caput. Aunque hay que ver el lado positivo. Una subida un poco dura, pero no pasa nada. ¿Cómo entrenamiento? Mejor para entrenamiento. A mejor ha ido también el circuito. Tantas gente participando en tantas carreras para que, de alguna manera, pensemos que el camino que comenzara para 13 años era un buen camino. Este año ha aumentado el nivel medio de los corredores que participan. También el número de atletas que completan las ocho pruebas obligatorias, sin olvidar la calidad de los trazados que incluye el circuito. Un conjunto de factores que hacen del circuito de la Diputación de Valencia todo un referente en el atletismo popular. Una prestigiosa cita que se prepara ya para 2011. De las carreras del 2010, solo nos queda disfrutar del premio que supone la satisfacción por un trabajo bien hecho. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.